¡Hey! Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shui Games Y bueno gente, el día de hoy pues bueno, vamos a jugar Legends of Runeterra Este juego que, recuerden que pues lo sigo subiendo aquí al canal Hace unos días les había subido bastantes mazos del nuevo meta Aunque bueno, ahorita actualmente pues el meta ya se ha estabilizado un poquito más, ¿no? Entonces ya como que no salen tantos mazos diferentes durante todos los días como hace algunas semanas Y bueno, el día de hoy vamos a traer un mazo de los que no estoy muy acostumbrado a jugar Que en este caso es el mazo de Silian Serath Es un mazo que se centra sobre todo en hitos, ¿no? Matar hitos aliados, ya vamos a ver por qué Tenemos, bueno, primero la curva de mana como pueden ver por aquí Mazo pues que se puede jugar muy bien en los primeros turnos Llevamos dos copias de minas explosivas Esta carta pues aturde al enemigo más fuerte tanto cuando la invocan o cuando la destruyen Que eso va a ser importante Tenemos dos preparativos ancestrales con el cual predecimos e invocamos un relojito Palito pinchador también para robo Preservar un igual muy buena carta para robo Tenemos reloj ancestral, esta carta que no estoy muy acostumbrado a jugarla Pero bueno, lanza a aniquilar a un aliado para invocar una estatua de éstasis en el lugar de él Entonces esta estatua pues simplemente es convertir a nuestro aliado en este hito Y al siguiente turno pues se destruye e invoca una copia exacta de las unidades o del hito almacenado Entonces cuenta como que hayamos matado a un hito O bueno, como que hayamos utilizado un hito aliado Tenemos por acá saltarrocas Que cuando me invocan invoca una arenas agitada Que es otro hito que otorga vulnerable al siguiente enemigo que se invoque Tres zileans En este caso pues creamos las bombas de tiempo Y lanzamos predecir Si nos ha visto destruir dos bombas de tiempo pues sube de nivel Lo cual está muy chido la ver a zilean nivel 2 Porque crea una copia fugaz de cada carta sin fugaz Que se haya usado durante la ronda anterior Entonces está genial Y bueno, las bombas de tiempo ya las conocemos todos Que pues cuando las invocamos Robamos una y avanzamos las bombas de tiempo en uno en la ronda Al final pues infligimos uno de daño a todos los enemigos Una arena moviliza Menos cuatro de daño a un enemigo Y anula sus palabras claves en esta ronda Devoto eterno Último aliento pues invoca lo que es el sarcófago Y cuando se destruye o termina su cuenta regresiva Invoca un devoto restaurado Que es una cartaza 5-3 Por aquí que cuesta uno de mana Pero bueno, tenemos que gastar tres manas Después Rito del Arcano Destruye un hito aliado O una de tus gemas de mana Para infligir cuatro de daño a una unidad Entonces casi siempre vamos a tratar de buscar Obviamente destruir al hito aliado Para infligir esos cuatro de daño Tenemos tierra desatada Invoca dos arenas agitadas Que son estas que otorgan vulnerable Y aparte robamos una carta Como ven tenemos mucho Pues bastantito robo por acá Tenemos Naturalista del desierto Que destruye un hito Y si es un hito aliado Que es lo que vamos a tratar de buscar Siempre invocamos Un rocoso gruñón Que es esta cartaza 5-4 Así que no está nada mal Dos ritos de negación Para ahora sí que evitar Pues algún hechizo rápido O lento o habilidades del enemigo Tenemos Cerat El segundo campeón del mazo Muy importante Ya que cuando un hito aliado Es destruido Pues inflige uno de daño Al enemigo más débil Pero si destruimos cuatro O más hitos aliados En la partida Sube de nivel Y en nivel dos Ahora inflinge Tres puntos de daño Al enemigo más débil Por cada hito Aliado que sea destruido No digo Este mazo Solamente se puede subir Hasta nivel dos Con este mazo No se puede subir Hasta nivel tres Que ya sería Espectacular Cinco de daño Al enemigo más débil Por hito destruido Pero bueno Con tres Sinceramente vamos bien O sea yo lo he estado jugando Y con tres puntos de daño Que hagamos por hito destruido Vamos bien Tenemos dos mini transformaciones Para deshacernos de cartas fuertes Del enemigo Y por último El arsenal Esta carta nunca la había jugado Cuando me invocan Recibo una palabra clave Aleatoria Por cada hito aliado Que hayas destruido En esta partida Cuando destruyas Un hito aliado Recibe una palabra clave Aleatoria Entonces imagínense De tantos hitos Aliados Que vamos a poder destruir Durante la partida Pues esta carta Va a terminar Teniendo demasiadas palabras Y puede llegar a ser Súper Súper molesta Para el rival Gente Así que Pues como ven Aquí está el mazo Ya saben que el código Pues los voy a dejar Aquí abajo En la descripción De este video Por si quieren probarlo Por si les llama la atención Y pues bueno Como siempre Vamos a probarlo Nosotros por acá En unas partiditas Clasificatorias Así que los veo Por allá Ok gente Pues bueno Como ven En esta partida Vamos a jugar Contra el mazo De las profundidades Entonces Es uno de mis mazos Favoritos Debo admitirlo Vamos a quitarnos Rito de negación Yo creo Rito arcano De hecho vamos a quitarnos Todas las cartas Creo que la mano Inicial que tenemos Por acá No fue buena El rival Se quitó Tres cartas Por lo tanto Tampoco fue tan buena La mano del rival Así que pasamos 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 Vale lo bueno Que tenemos Preservar un poco Acá Para acelerar Un poco Nuestro proceso Ya que Entre más rápido Seamos Con este Contra este mazo Más ventaja Podemos llegar A sacar Porque El mazo De las profundidades Ahora si que A late game Nos hace Nos hace Mierdini ¿No? Vale Aquí ataco De todas formas Si él me quiere Defender Está perfecto Vale Ahí está Tierra desatada Como ven aquí Ceras Pues va subiendo El nivel Eh Ok Yo creo que Esta de minas Explosivas Debería de guardarla Para más adelante Creo que sería Lo ideal Así que Eh Yo creo que vamos Con el segundo Devoto eterno Por si quiere Atacar Pues ya tengo Con que defenderle Y aparte Pues me invoca Lo que es Eh El sarcófago Entonces creo que Está Muy bien De hecho Mmm No, no, no No voy a hacer No voy a aplicar Todavía reloj ancestral Me lo voy a quedar Y Pasamos Pasamos Eh Vale Llevamos solamente Un hito Oh Mira que genial Miren quien apareció Por acá Este combo Está super genial Gente Destruimos A nuestro hito Aliado Pero Eh Nos va a invocar El devoto restaurado Y aparte de la habilidad Nos va a invocar Un rocoso gruñón Así que Este es uno De los combazos Del mazo Que bueno Que nos salió aquí En el video Vale Atacamos con todo Vamos a ver Vamos a ver Si nos conviene Utilizar A lo mejor El reloj Ancestral No lo sé Igual y no Aquí por ejemplo Mmm Yo creo que No lo voy a usar Todavía Vale Eh Festín atroz Vale Vale Que lo ocupe En este caso Eh Yo voy a hacer Tierra desatada Ahí está Tenemos un Zilean Por acá De hecho Y por aquí Tenemos también A un Zerat Que ya le faltan Dos hitos Para que suba El nivel Así que Eh Este turno Pues igual Le hacemos A Zilean ¿No? Eh Ok Yo creo Que igual Le hacemos mejor Minas explosivas Para evitar Que este ataque Ya Bueno Tiene 21 cartas Todavía le faltan Un poquito Para entrar En profundidad Pero Eh Uf Cuidado Ajá Ok Este Yo creo Que vamos Con Zilean Ah Mira De hecho Pude haber puesto Acerada Y subía De nivel Pero bueno Igual Zilean No está mal Vale Bomba de tiempo Después Este Bueno Si aplicamos Palito pinchador No nos va a alcanzar El maná Para aplicar Lo que es La bomba Del tiempo Vale Entonces Vamos a finalizar Ronda Nos quedamos Este maná Por aquí Para hechizos Eh Primero Antes de activar La bomba De tiempo Vamos a activar Ya de una vez A nuestro Cerat Nivel 2 Para que empiece A hacer esos 3 de daño 3 de daño 3 de daño Ahorita vamos Con la bomba Del tiempo Vale Robamos Cartita Y Este Si no ataco Este va a Infligir Uno de daño Va a matar A todos Estos Después Cerat Va a Infligir 3 al Enemigo Más débil Va a Morir Este Y va A quedar Este De pie Vale Vamos a pasar Y Pues vamos a Continuar así Gente Vamos a Continuar así Con los Hitos Y bueno El oponente Pues ya De plano No sé Por qué Se rindió Creo que Pudo haber Seguido Luchando Sinceramente Pero Pues bueno Para que Van el Efecto El Efecto De Cerat Ok Vamos Contra El mazo De Pantheon Shibana Este es un mazo También de los Fuertes Ahorita Entonces Vamos a Reemplazar Estas dos Cartas Nos quedamos Con Preservarium Creo que Es buena Carta Para robar Al inicio Vale Perfecto Devoto Preservarium Si se dan En cuenta Una mano Inicial De hecho Muy parecida A la anterior Así que Está bien Ok Empezamos Con nuestro Primer Preservarium Y El próximo Turno Vamos a Empezar Yo creo Que con El Devoto O bueno Depende De lo que Haga el Rival Si veo Que tampoco Hace Mucha Cosa Por ahí Ok La cabra Montez No Vamos Con El Devoto Mejor Este Yo creo Que me Conviene Activarlo Voy a Tratar De Activarlo Una vez Que Serat Este Subido De Nivel Para 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 Arenas Agitadas El tema De Las Arenas Agitadas Con Serat Creo Que conviene Mucho Por el Tema De Los Tres De Daño Vale Defendemos No No Ningún Problema Para Nos Crea Nos Crea Precisamente Otro Hito Para Que Siga Subiendo De Nivel Nuestro Serat Bien De De Tres Para Hacer Turno Cuatro Shivanita Yo Creo Que Aún Así Voy A Atacar Si Aún Así Vamos A Atacar Con Los Dos Ya Que Igual Le Hacemos 5 De Daño Al Nexo Enemigo Ahorita Me Imagino Que Va A Tener Una Forma De Como Potenciar a Shibana Pero Pues Al Menos Le Hacemos 5 De Daño Al Nexo Ok Ah No Si La Tiene Ya Me Estaba Ilusionando La Neta Ya Me Estaba Ilusionando Pero Si Si La Tiene Ah En Combate Ok Aún Así Muere What Que Pero We Que Hizo El Oponente Y Bueno Gente Pues Que Tal Vieron El Mazo Creo Que Es Un Buen Mazo No Era No Es Algo Habitual Que Yo Normalmente Juega La Verdad Es Que Me Ha Gustado A pesar De Que Sea De Itos Me Ha Gustado Bastante El Mazo Y Bueno Pues Yo Creo Que En Las Partidas Que Jugamos Pudimos Ver Tanto El Potencial Que Tiene Tanto Cillian Como Cerat Estando Pues Ahora Si Que Potenciados En La Mesa No Ya Vemos El Potencial Que Tiene Con Las Bombas Y todo Eso La Habilidad De Cillian De Estar Atacando Constantemente Haciendo Tres De Daño Tres De Daño Cada Vez Que Matamos A Unito Aliado Y Pues Bueno En La Segunda Partida Pues Ahora Si Que Hizo El Rival O No Se Que Tenía Pensado Hacer Pero Al Final Se Rindió Porque No Se Parece Que Estábamos Jugando El Like Suscríbete Para Seguir Con Todo Este Contenido Y Compártelo Para Seguir Creciendo Por Acá Como Comunidad Así Que Pues Sin Nada Más Que Decirles Los Veo Hasta El Próximo Video Hasta Luego Chau 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 Chau